Yo creo que el balance es muy positivo para nosotros de lo que hicimos en la gira en Canadá y ahora con los tres partidos aquí. Bueno, contento, contento de su actuación. Yo creo que es un jugador también que acaba de llegar con nosotros. Ese es su primer 45 minutos y yo creo que va a coger como por ejemplo Luca y Sergio Ramos el ritmo y su gol es lo mismo. Está con nosotros y vamos a seguir trabajando y el objetivo de intentar ganar cosas este año como siempre. Lo de Cristiano todavía está con su lesión, está mejor cada día, está, bueno, él lo que quiere es volver lo más rápido posible, pero bueno, tenemos que tomar paciencia con él, estar tranquilo y volverá dentro de pocos días en Madrid. Y bueno, cuando faltará Cristiano es como siempre, él será siempre Cristiano, no va a haber otro Cristiano. Ha sido y es un jugador importante de la Madrid y se acaba un día como todos, pero de momento está con nosotros y bien con nosotros. ¡Gracias!